Si de algunas noches me calienta con sus pies Solo algunas veces y hoy fue una que pasé contigo Contigo Pero muchas noches me conformo con creer Que duermes conmigo, que me calientas los pies Tan frioso Tan frioso Me moveré Liberaré los pies de nuestra amanta y tú Quizás te escapes y aparezcas en algún rincón Por la mañana Moveré Liberaré De los pies de nuestra amanta y tú Quizás te escapes y aparezcas en algún rincón Por la mañana Rara vez escapas a mis golpes de pasión Me amotiro en besos El bosán en el colchón Y duermo Y duermo Liberaré Liberaré De los pies de nuestra amanta Y tú Y tú Quizás te escapes y aparezcas en algún rincón Por la mañana Por la mañana Rara vez escapas a mis golpes de pasión Por la mañana Rara vez escapas a mis golpes de pasión Rara vez escapas a mis golpes de pasión